Y arriba, arriba ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Y lo bailamos arriba, vamos a bailar ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Ala, ala, ala, ala! Por el río ha venido Todas las redes he pasado En tus brazitos me he quedado Todas las redes he pasado En tus brazitos me he quedado ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Roger Zaprano! Si eres tú, será que me quieres Mira, ya, hijo, me estarás engañando Si eres tú, será que me quieres Mira, ya, hijo, me estarás engañando Avísame con mucho tiempo Para alejarme de tu lado Avísame con mucho tiempo Mira, para buscarme tu reemplazo ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger Zaprano! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos joyas tengo en la vida Quizás son muy valiosas De un amor indescriptible ¿Quién es mi madre querida? ¿Quién es mi madre la coraza? Dos joyas tengo en la vida Quizás son muy valiosas Es un amor indescriptible Es mi madre querida Es mi madre la coraza Es mi madre la coraza Es mi madre la coraza Es mi alma La segunda eres tú mi amor, eres mi vida, mi cielo Eres rosa fraganciosa, de mi corazón contento De mi corazón contento La segunda eres tú mi amor, eres mi vida, mi cielo Eres rosa fraganciosa, de mi corazón contento De mi corazón contento Para que se quiera la vida, si no se goza hoy día Mañana vendrá la muerte, otros quedarán bailando Otros quedarán gozando Para que se quiera la vida, si no se goza hoy día Mañana vendrá la muerte, otros quedarán bailando Otros quedarán gozando ¡Eres! 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 ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Gracias! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, Juan Caio! ¡Le damos un aplauso al crucerito, por favor! ¡Fuerte voto! ¡Alazo!